Voy a contarte un secreto Que tú no sabes Voy a dejar que mi alma se declare Voy a contarte mil cosas que llevo dentro Voy a decirte que anoche te tuve en sueño Me pedía más y más Y yo quedaba más y más Y me pedía más y más Más amor, mucho más Y me pedía más y más Y yo quedaba más y más Y me pedía más y más Más amor, mucho más Voy a buscarte a muerte Yo te lo juro Porque vivir sin tus besos es tan duro Voy a seguirte los pasos donde tú vayas Porque tú eres mi arena Y yo quedaba más y más Y yo quedaba más y más Y yo quedaba más y más Más amor, mucho más Y yo quedaba más y más Y yo quedaba más y más Y yo te daba más y más, me pedía más y más, más amor, mucho más. Y me pedía más y más, me pedía más y más, más amor, mucho más. Y me pedía más y más, me pedía más y más, y yo te daba más y más.